Hola, soy Ana de Pasteles la Mariliana y hoy te dejo este videotip más. Aquí lo único que estoy haciendo es armando mi pastel. Para este pastel lo que necesito son tres charolitas de pan de la medida 18 por 13. Entonces lo que hago es que necesito tres para poder armarlo. Más o menos esta medida del pastel es entre 60 a 80 personas. Les digo más o menos porque a veces depende mucho de la altura de su pan. Si a veces es muy bajito, pues bueno, entonces es para 60 personas. Si su pan es más alto es cuando sube para la cantidad de personas. ¿Por qué? Ah, bueno, porque cuando ustedes dan la rebanada, si su pastel es más alto, pues la rebanada es más delgada. Si su pastel es más delgado, la rebanada es más gruesa. Y bueno, pues aquí a la hora de estar armando este pastel, pues bueno, más que nada es visual. Se los dejo para el video para que ustedes vean. Y que esto no es nada de difícil. En el canal tengo un video para hacer pan de tres leches. Bueno, en la cajita de información les voy a dejar el link, ya que me preguntan mucho que dónde está la receta. Esa es una mini receta. Ya ustedes pueden ir aumentando la cantidad de recetas, depende de las charolas que ustedes tengan. Entonces, bueno, pues los dejo con este videotip más. Y bueno, pues si no se han inscrito al canal, los invito a que se inscriban, a que lo compartan el video. Y muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares por medio de los videos. Los saluda Ana de Pasteles La Moreliana. Adiós. 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 Adiós.